Y nuevamente, para la gente de Jaén Para todos los baracaponeros, feliz aniversario, felices bonas de uno Y en esa noche bailamos, así, con sabor, Jaén Baila es la cumbia, mi chorita, baila es la cumbia, mi chorita Al zapatear, guay no será, al zapatear, guay no será Gozalacú, sí tropical, Gozalacú, sí tropical Venir Perú, original, venir Perú, original Baila, mi chorita, cumbia, baila Goza, mi chorita, cumbia, goza Baila, mi chorita, cumbia, baila Goza, mi chorita, cumbia, goza Y en esa noche a mover así, así Con la cintura, con la cadera Acá con la boquera Y chonita, y chonita Y chonita, y chonita Con la cintura, con la cadera Acá con la boquera Y chonita, y chonita Y chonita, y chonita Con las manos arriba, las manos arriba Las manos por arriba, que son de las palmas Arriba los manitos, caen A bailar Egozar, feliz aniversario Institución Frente de Brecabonos Con Aguaparina 50 años 50 años al servicio de la comunidad deportiva En Jaén Baila mi chonita, cumbia baila Goza mi chonita, cumbia goza Baila mi chonita, cumbia baila Goza mi chonita, cumbia goza Y con las manos para arriba, que son de las manos Y con las manos para arriba, mover así Con la cintura, cinturita Al con la cadera, a bailar con la boquera Y chonita, y chonita Y a mi muerte Zapatea, zapatea Con la cintura, cinturita Al con la cadera, a bailar con la boquera Y chonita Zapatea, zapatea, zapatea La gente sigue, sigue llegando en esa noche Sigue llegando a disfrutar del gran aniversario